El municipio de la mujer va dirigido al público en general, nos interesa que este tipo de conferencias, de pláticas, de situaciones de la vida real, tanto las conozcan las mujeres, que vamos a hablar hoy del tema precisamente de las mujeres, pero también nos interesa mucho que los hombres escuchen y sean partícipes de lo que estamos pasando las mujeres hoy en día. ¿También se le invita a las asociaciones? Sí, a las asociaciones, sobre todo ahorita estamos conmemorando a nivel nacional, Alcohólicos Anónimos, que sabemos que es la institución que más trabaja en el campo del alcoholismo y quienes han dado mejores resultados en la situación de la sobriedad, como grupo de ayuda, están conmemorando la Semana Nacional de Información, de Prevención y de dar comunicados acerca de esta enfermedad. Por eso nos sumamos como Instituto Municipal de la Mujer, nos sumamos a la labor que hace Alcohólicos Anónimos con esta plática para que no se quede desapercibida esta semana, que es tan importante a nivel de todo México. Y más si consideramos que el continente americano es donde más se consume bebidas alcohólicas en cantidad, más que en otros continentes. Y del continente americano, donde más se consume alcohol en exceso es México. Y entonces, si nosotros nos vamos a las estadísticas o a las cifras de donde vemos la situación de que México es el país en todo el continente americano, que existe más abuso y dependencia de alcohol, esto nos da una pauta a ver que si vemos la cifra en las situaciones nacionales, vemos que la Ciudad de México es donde más se consume alcohol, estamos hablando de que es donde la población más problemas de alcoholismo tiene. Seguida, seguida, estamos hablando acerca del 42% de la población en México consume alcohol. Hay que diferenciar un poquito la parte... ¿Qué es la cantidad de mujeres consumen alcohol? ¿Qué tanto ha incrementado precisamente los problemas de alcoholismo en las mujeres? Bien, estamos hablando que en adolescentes estamos hablando de un 5% y en las mujeres adultas un 20%. Estas son cifras de la encuesta nacional de adicciones del 2011, es el último resultado que tenemos. Después de la Ciudad de México viene la región noreste, que viene comprendiendo, ahí estamos nosotros como Durango, y lógicamente estamos por arriba de la media nacional en el consumo de alcohol. ¿En hombres y mujeres o en mujeres? En hombres y mujeres. Siempre, ahorita, hasta la actualidad, el uso de alcohol es mucho más frecuente en hombres, en esta encuesta nacional. Pero la realidad que todos hemos observado y que no vamos a taparnos los ojos ni autoengañarnos, es que si vamos a cualquier antro, si vamos a cualquier bar, pues vemos en las mesas quizás hasta más mujeres acompañadas de un hombre donde efectivamente tenemos más abuso del alcohol y como tal, así como hemos avanzado en ocupar nuevos cargos, nuevos retos, también desafortunadamente hemos copiado a los hombres en situaciones negativas como es el abuso del alcohol y de las drogas. Y las mujeres tenemos una mayor vulnerabilidad y esto nos hace que tengamos mayores problemas de salud que ustedes, que los hombres. Dado nuestra fisiología, dado que nuestro hígado no tiene las suficientes enzimas como el hígado de los hombres, entonces repercute más. Dado otra situación que las mujeres somos quienes nos damos vida, tenemos ese gran privilegio, y entonces están naciendo muchos niños con síndromes raros, producto del abuso, y que en el momento de la concepción la mujer se encuentra alcoholizada o drogada, y también, por supuesto, el hombre, su semen va contaminado, ya sea con la cannabis, la marihuana, y esto va a producir que el niño no tenga un coeficiente intelectual adecuado o que traigan una malformación. ¿Qué lugar específicamente tiene Durango en la tabla de alcoholismo? Como tal, viene por regiones, viene por las regiones, no tanto especifican el sitio, lo que sí es que lógicamente estamos el segundo, estamos dentro de la segunda tabla. Después de la Ciudad de México estamos nosotros junto con Monterrey, junto con Tamaulipas, junto con la zona noreste.